Este juicio y el dolor comenzó desde el momento que me la mató y bueno, marcar en este juicio más que todo el odio y la discriminación que hizo y a su vez que no dejó de matar a una mujer porque que haya tenido su desviación sexual no dejó de matar a una mujer y preguntarle a él que no hizo mi hija por él nunca pensé, la verdad que nunca pensé de que Nati iba a ser el detonante de todo esto nunca pensé que Natalia Pepa Gaitán iba a llegar al nivel mundial porque no es la primera lesbiana, ni gay, ni travesti que matan y por algo será, ¿no? que tengo que seguir llevando el mensaje más que todo a los padres porque si bien vos preguntás qué esperás, nena o varón bueno, si es nena puede ser varón y si es varón puede ser nena bueno, aceptemos, no lo tiremos a la basura que lo que dicen, este, comprendeme, entendeme, adorame gracias por ver el video gracias por ver el video